Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes, Senadores. Gracias para dos constancias, Presidente. Primero, para manifestar mi preocupación por el paro armado que está afectando la vía que comunica el departamento del Chocó con el departamento de Rizaralda. Esta es la cuarta vez que se bloquea la circulación por el mismo problema y el hecho más reciente, que fue la semana pasada, la vía estuvo cerrada por 48 horas por parte del ELN. Aunque las fuerzas militares han garantizado la seguridad y han militarizado la zona para evitar atentados, le hago un llamado al Ministerio de Defensa Nacional para que revise las reiteradas amenazas que hacen estos grupos guerrilleros en una de las vías más importantes de comunicación del Pacífico con la región cafetera colombiana. Esa era la primera constancia. Una segunda constancia, Presidente, ante el trabajo tan valioso que hacen los voluntarios en Colombia de manera especial, los auxiliares que trabajan como rescatistas, como socorristas, que prestan los primeros auxilios. Quiero realmente dejar aquí un reconocimiento a su trabajo, en especial a ese gran grupo de auxiliares del SINAR que han venido atendiendo las diferentes problemáticas en las ciudades y en las diferentes regiones colombianas. Y entonces, mi constancia es un reconocimiento a la labor de los voluntarios en Colombia, en especial a este grupo de auxiliares que presta un servicio desinteresado para rescatar y para apoyar a las poblaciones más vulnerables. Gracias, Presidente.